No sé si es su mirado o su fragancia, pero quisiera mantener distancia. La verdad no quiero mentirle, pero ¿cómo hago para contenerme lo que siento? Es que usted es mujer, me motiva para tener en mis brazos, vamos a lo que vengo. Ella es una mujer gaby, beauty, sexy, y le gusta el peligro, y menos si eso está conmigo. Porque a ella le gusta el perreo, es peligrosa, discotequeo. Porque a ella le gusta el perreo, es peligrosa, discotequeo. Le gusta el peligro, tiene mucho amigo, dice que se siente bien cuando está conmigo. De domingo a domingo, se viste muy cara, vive la vida como si no pasa nada. Ella es beautiful, todo un glamour. A mí me encanta porque tiene como sangre azul, se lo vacila una bandida. A cualquier hombre con su mirada domina, aunque sea una tortura. Pero yo me le pego pa' que senta la locura. Es una dulzura, yo sé que te gusta o no te haga la dura. Aunque sea una tortura, pero yo me le pego pa' que senta la locura. Es una dulzura, yo sé que te gusta o no te haga la dura. Ella es una mujer happy, beauty, sexy, y le gusta el peligro. Y menos eso está conmigo, porque a ella le gusta el perreo, es peligrosa, discotequeo. Porque a ella le gusta el perreo, es peligrosa, discotequeo. Oye mujer, vamos a ver qué pasa esta noche. Abre tu alma, cierra la puerta, quítate el broche. Que lo quemamos fuego lento, lo que sentimos tú y yo es muy violento. Muy brutal, fenomenal, tu cuerpo sobre mí empieza a trepar. Dale más. Ey chica, te pones colorá, demuestra lo que tienes tú pa' mí, vente pa' acá. Tienes una cara desangelical, pero cuando me agarras en la cama ya no me quieres soltar. Cuando me toca, me pongo lento, te son cero violento. Y yo no quiero perder este encuentro. Siento caliente, toda caliente por dentro. Aunque sea una tortura, pero yo me le pego pa' que senta la locura. Es una dulzura, yo sé que te gusta o no te haga la dura. Ella es una mujer happy, beauty, sexy, y le gusta el peligro. Y menos eso está conmigo, porque a ella le gusta el perreo. Es peligrosa, discotequeo. Porque a ella le gusta el perreo. Es peligrosa, discotequeo. Preparate que viene más.